Como ya escucharon, no es solo el presidente de la República, sino también todos estos brigadistas que están en las calles tocando puertas, que le están pegando con todo al INE, diciendo que el INE no ha hecho lo suficiente, que está intentando impedir que la gente salga a votar, que quería evitar que la consulta se diera. Y bueno, pues para hablar sobre esto y preguntar su opinión, busqué a Uki Vespadas, quien es consejero del Instituto Nacional Electoral. Usted ha denunciado mucho que durante el proceso de recolección de firmas para la revocación de mandatos, de revocación de mandato, hubo muchas irregularidades, incluyendo, por ejemplo, personas muertas que aparecían como firmantes o personas que simplemente se comprobaba que no habían dado su firma. Y sin embargo, vimos que el proceso siguió adelante. ¿No podía el INE hacer algo para verificar mejor estas firmas? Esas irregularidades, en tanto que el número total de firmas no bajó del 3% de la lista nominal, no pueden significar la cancelación de la revocación de mandato. El INE había pedido cierta cantidad de dinero, finalmente la Cámara de Diputados decidió no concederla y la Corte ha valido el monto que se les otorgó. Hoy el INE sale a decir que sí se va a organizar esta consulta de revocación de mandato, pero que va a poner menos casillas y que se van a hacer algunos ajustes. ¿Cómo van a ser para que las casillas sigan estando cerca de las casas de la gente? Bueno, a ver, el número de casillas se redujo a una tercera parte. Eso efectivamente tiene que ver con la imposibilidad material de establecer las 162.000 casillas que se utilizaron en el 2021 con el presupuesto que se nos asignó. Tengamos en cuenta que reducir a la tercera parte el número de casillas no significa reducir a la tercera parte el número de lugares de votación. Bueno, nosotros vamos a establecer ahora casillas con hasta 2.000 votantes cuando en una elección constitucional es hasta con 750. Digamos, aproximadamente van a ser tres casillas que se van a compactar en un centro de votación. Esto en muchos casos significa que son las casillas contiguas las que se van a compactar en una sola. ¿A qué se refiere el consejero cuando habla de las casillas básicas y contiguas? Bueno, es que según la ley en México no puede haber más de 750 votantes en cada casilla. Entonces, en los lugares muy poblados, lo que hace el INE es poner muchas casillas, aunque uno piense que es una. A veces esto pasa, por ejemplo, en una escuela, en cada salón de clases hay una casilla. Ahora, con los recortes que se van a hacer, lo único que va a pasar es que se va a reducir el número de casillas dentro de ese lugar, pero para la gente va a seguir siendo el mismo tiempo de traslado. No será así en todos los casos. Hay casos en donde efectivamente no habrá casilla en el sitio donde las personas están acostumbradas a votar. ¿Tienen un cálculo de cuál es la distancia máxima que una persona va a tener que recorrer para poder llegar a su casilla en esta consulta? De persona a persona, no. Bueno, probablemente, yo no lo conozco en todo caso. No sé si exista esa información. Si muy poca gente acude a votar, el presidente seguramente saldrá a decir que es por culpa del INE. Incluso ya lo ha dicho, como que el INE no está haciendo su parte para que la gente participe en la consulta de revocación de mandato. ¿Hay alguna preocupación desde la institución de que este proceso debilite al INE? Bueno, en el INE estamos preocupados no porque este proceso nos vaya a debilitar, sino por un embestido en forma que estamos sufriendo por parte de dos de los poderes del Estado, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. ¡Gracias!